hola hola qué tal amigos cómo están pues aquí una vez más saludándole a sus amigas o mío gameboy pues bueno banda ya después de buen rato de no traer un vídeo aquí estamos de vuelta y pues como pueden ver en pantalla hoy les vengo a mostrar estas piezas que me conseguí y este la verdad que están muy muy chidas la verdad también bien chidas por ahí yo me imagino que ya vieron que este tal vez ya otros compañeros ya los mostraron y pues yo corrí con suerte de encontrarlas así que pues aquí se las traigo amigos este quiero pedir unas disculpas amigos porque no tenía planeado hacer este vídeo así que ahí por ahí algunos amigos les debo unos saludos por ahí estén pendientes que en otro vídeo se los voy a estar trayendo amigos y pues para empezar vámonos con la número 1 de 5 y pues como pueden ver amigos esta es de las series que saca hot wheels esas series especiales que vienen con real riders y pues los carritos son de metal metal y esta vez se trata de esta serie de mad magazine así se llama lo que es este set mad magazine yo les voy a ser sincero yo no 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 conozco mucho acerca de esto de estos personajes pero se me hicieron muy 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 buenas piezas la verdad las cinco piezas están excelentes y pues quería compartirlo con ustedes con ustedes como camaradas compañeros y pues aquí tenemos esta es la pieza número 1 de 5 los que conforman esta este set y este esta es la 64 chevy nova panel como pueden ver ahí vean viene bien dibujada lo que es este la carita de este personaje de matt aquí lo tenemos verlo y pues como pueden ver amigos viene pues detallada lo que es la parte trasera así como bueno la parte de enfrente no viene detallada los los foquitos y pues aquí tienen la parte de abajo están las gomitas que la verdad que le quedan excelentes vean ahí arriba de la camioneta créanme que tengo ganas de sacarlos esto si quiero liberarlos pero pues yo creo que lo haré en otro vídeo amigos así que pues por ahí estén pendientes y pues vámonos con la número 2 de 5 y es esta 66 doge a 100 que por allá tenemos la otra lo curioso es de estos personajes spy versus spy el spy blanco versus el spy negro aunque como pueden ver vean que el spy blanco viene en la tarjeta de la 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 negra y el spy negro viene en la tarjeta de la doge blanca Pero ambos están excelentes La verdad son unas chuladas de piezas Créanme que estas si tengo muchas ganas de sacarlas amigos Y por ahí las vamos a estar liberando en un próximo video Así que pues también esperen ese video amigos Aquí tenemos la otra Dodge A100 Esta es la 3 de 5 Y aquella que está allá es la 2 de 5 De verdad espero que pudieran encontrarse estas piezas amigos Están muy buenas, la verdad están bien, bien chidas Lo que es la animación de las caricaturas Como las hicieron aquí en estos carritos Les quedó muy muy padre, si se la rifaron chido Los amigos de Hot Wheels Y pues ahora vamonos con la número 4 de 5 Y es esta 55 Chevy Panel Que vean ahí la caricatura que traen La tarjeta está bien chida La verdad están bien chidas Como para mantenerla pues así Pero pues yo creo que estas si las voy a liberar Están muy muy chidas Aunque voy a tratar de usar la técnica de la acetona A ver si puedo mantener las tarjetas en buen estado Pero si quiero sacarlas Quiero tenerlas afuera Y pues aquí tenemos la parte trasera Vienen detalladas las luces Parte de enfrente Vienen detalladas también un poco Y aquí está esta bonita Chevy Panel También con sus llantitas de goma Ok amigo Amigazos pues vamonos con la número 5 de 5 Esta es la última pieza que conforma esta colección Y esta es la Howling Gas Este pequeño camioncito El Howling Gas Que ya he visto muchos de estos Ya en varios este De varios personajes Pero este se me hizo chidito La verdad se ve bien padre Ese color azul Y con esa caricatura que tiene ahí Pues marcada También se ve muy chido Vean nada más Es una chulada de pieza La verdad que las 5 están muy muy chidas De verdad amigos Espero que pues pudieran encontrarse Estas bellezas Son unas chuladas Por ahí ya les voy a estar subiendo videos amigos Les comento Ya voy a empezar otra vez a subir videos Ya que pues ahora si tengo Un equipo ahí para subir mis videos Estaba parado Porque no tenía como hacerlo Ya que mi teléfono pues Nomás no se podía Pero Ahora si no hay excusas Ahora si Hacerles videos Así que Mugen Boy Está de regreso Otra vez Como siempre Con los videos Con los saludos Para todos ustedes Así que pues bueno banda Espero que lo disfruten Espero que les hayan gustado Déjenme sus comentarios Cuál de estas 5 piezas Fue la que más les gustó a ustedes Y también por ahí Déjenme saber Si les gustaría la idea De que las liberáramos Así que ya saben Ustedes son los que mandan amigos Y pues un saludo para todos Nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.